Sigo avanzando Porque cada impulso desde siempre ha sido mío Cada exhalación me recuerda Que el aire más importante en mi vida Es la gente que quiero Año tras año y kilómetro a kilómetro no he parado Porque cada logro no me basta para seguir avanzando Y voy a seguir mi recorrido Porque cada impulso es una nueva vida Porque cada respiro es un nuevo comienzo Porque no ver, no oír No pensar como los demás O no caminar No nos va a detener Porque para dar la cara a las dificultades Estamos nosotros Para apreciar la vida Estamos nosotros Para seguir adelante Estamos nosotros En el Perú hay más de un millón y medio de personas con discapacidad Menos del 60% accede a educación primaria Y solo el 23% al nivel secundario El 79% no cuenta con empleo Las personas con discapacidad queremos seguir avanzando Pero necesitamos de tu compromiso para eliminar estas barreras Defensoría del pueblo El 80% accede a la educación primaria O no, 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 no No, 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 no O no, 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 no Gracias.